Hola a todos, me presento, soy Lola de Miguel Campos, psicóloga, escritora y especialista en técnicas de visivas y en constelaciones familiares. Hoy me encuentro aquí de nuevo en Espacio Público para hablaros del tema de la dependencia emocional. ¿Quién no ha vivido alguna vez en su vida una relación donde ha sido dependiente de la otra persona? A veces pensamos que esto solamente le ocurre a otro tipo de personas y a nosotros nunca nos lo ocurre. Pues no es verdad. Es algo que afecta a todos los estatus y a todas las clases sociales. También sí que es verdad que ocurre más en las mujeres que en los hombres. Aunque en los hombres también ocurre, pero tal vez lo compartan menos. Pero sí que es verdad que las mujeres somos un poco más emocionales. Para poder empezar a explicar qué es la dependencia emocional, tenemos que hablar de la palabra pego. Cuando nosotros somos pequeños, establecemos vínculos con papá y con mamá. Y a esto le llamamos apego, porque el niño pequeño lo necesita para sobrevivir. Pero ¿qué ocurre con el tiempo? Que cuando nos hacemos adultos, si establecemos con la otra persona una relación de apego, volvemos a ser como niños pequeños dependientes de la otra persona. Y esto trae graves consecuencias, porque en las relaciones humanas tiene que haber un intercambio. Pero el buen amor es donde hay un intercambio nutritivo, amoroso, que nos lleva a un estado de creatividad, de realización y de superación. Pero el mal amor también es un vínculo muy fuerte de apego, pero nos lleva al dolor, al sufrimiento, a la desvalorización personal. ¿Cómo se establece la palabra amor? Pues hablamos de esta vez de los primeros años de vida en el hogar. Asociamos el amor a la palabra hogar. Entonces os planteo que os preguntéis cómo era el amor en vuestra casa cuando erais pequeños. Y también cómo relacionabais con papá y con mamá. Qué tipo de niño o de niña teníais que ser para obtener el cariño y el amor de ellos. Y luego todo eso lo vamos a proyectar en la pareja. Y todas aquellas cosas que las mujeres no hemos solucionado con mamá y con papá, se los vamos a pedir a la pareja. Y los hombres exactamente igual. Le vamos a reclamar todo aquello que papá y mamá no nos han dado. Y ahí nos desconectamos de nosotros mismos, proyectamos y pensamos que no podemos vivirse la otra persona. Y esto nos lleva a relaciones de dolor y de sufrimiento. Pues os voy a dar unos consejos para poder salir de estas relaciones tóxicas. Plantearos cuál es vuestra definición de la palabra amor. Y para eso tenemos que ir hacia atrás en el tiempo, a conectarnos con nuestra niña y nuestra niña interior. Entonces tenemos que ver cuál es su herida, cuál es su dolor, qué es lo que le pasa, qué necesidades suyas no fueron atendidas en la infancia. Si nosotros conectamos con este niño que fuimos y le empezamos a dar cariño y amor, lo cual significa hacernos responsables nosotros mismos de nuestras propias necesidades y no esperar que nuestra pareja las cubra, entonces ahí empezamos un proceso de sanación. También es necesario perdonar a nuestros padres, sabiendo que lo han hecho de la mejor manera que han sabido y que han podido. A partir de ahí empezamos a cambiar nuestro sistema de creencias y empezamos a establecer la creencia de que somos dignos y merecedores de un amor bonito. Y entonces ya ahí podemos imaginarnos en el futuro. ¿Cómo seremos nosotros en el futuro con una relación de pareja sana? Y mantenernos ahí, alejar de nuestra vida todo aquello que no coincida con esa imagen nueva que hemos creado. Si haces estos pequeños pasos empezarás a cambiar todas tus relaciones dolorosas y podrás tener aquella relación que anhelas, porque el deseo humano es vincularse, pero tiene que haber unos buenos vínculos. Bueno, espero haberos podido ayudar. Soy Lola de Miguel Campos y espero volver a veros en este espacio público. Un muy fuerte abrazo. ¡Gracias!